¿Quién hará bien una batalla? ¿Red Hood o Star-Lord? Dos personajes más similares de lo que parece, ambos son dos criminales que irónicamente luchan contra el crimen, son excelentes en el combate cuerpo a cuerpo y poseen una variedad de armamento bastante interesante, que hacen que este combate sea reñido en varios aspectos. Tanto Jason como Peter usan un traje que si bien no les da una gran ventaja en combate, sí les es muy útil, los dos son buenos en el uso de armas de todo tipo, ya que ambos poseen tecnología tanto terrestre como alienígena. La ventaja que le veo a Red Hood es que es más agresivo y brutal al pelear, Star-Lord es mejor estratega y es más analítico, además de que los dos tienen la misma debilidad, la cual es su condición humana. Si bien podría parecer que Red Hood tiene más ventaja en este versus por su entrenamiento, brutalidad al pelear y que tiene habilidades físicas sobrehumanas al haber sido sumergido en el Pozo de Lázaro, no descartaría a Peter, ya que Star-Lord también utiliza un arma elemental, que le permite disparar alguno de los cuatro elementos, que solo se limita por su fuerza de voluntad. Esta arma le sería muy útil en la pelea. Honestamente le veo posibilidades a Star-Lord, en especial por su arma elemental, pero me inclino en este versus por Red Hood. Supera por mucho a Peter en el combate mano a mano, además su brutalidad al pelear es impresionante, y Jason por muy poco es mejor en el uso de armas. Capucha Roja presenta más puntos a favor, por lo que creo sería el vencedor. ¿Qué opinas? ¡Bye!